Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es su programa de categorías menores favoritos, IQ Bollivore TV. Aquí nos encontramos en la Liga de la Alianza con un clásico en la categoría junior que se ha ido en victoriosa María Reina ante CPN. Cuéntame, ¿qué te pareció el partido de hoy? Pues a mí me pareció, fue un juego muy competitivo, lleno de muchos retos, pero estoy muy orgullosa de mi equipo y lo que pudimos lograr. Háblame un poquito, Laya tuvieron una victoria importante, pero ¿qué más tiene que trabajar María Reina para seguir obteniendo victorias en la Liga y quedar con el campeonato de la Liga? Bueno, pues yo pienso que siempre hay espacio para mejorar, pero una de las cosas más grandes que podemos mejorar es el pase como la comunicación. ¿Qué opinan de su desempeño de ambas? Salieron jugadoras del día de este partido. Hábleme de su desempeño y que usted entiende cada una que debe mejorar personalmente. Pienso que debemos gerar el pase y dónde voy a rematar y las decisiones que tome. Perfecto, ¿y tú? Yo pienso que yo puedo bloquear más porque este partido no bloquee mucho y también como que moviendo la bola, no vale tirar dinks y eso. Perfecto, perfecto. Son las dos jugadoras del día. Recuerden que vamos a estar dando los resultados y trayéndole ciertos videos y ciertos highlights sobre la Liga de la Laga y también de la Liga de la Alianza. Así que no se vaya. Silla.